Hemos aplicado abono bocachi a las cebollas. Este abono ahora, estos días lo que hay que hacer es cavarle la tierra, quitar las hierbas no deseadas y entonces ya quedará incorporado. Este es un gran abono. Y aquí, en este lado, lo mismo. Esto ahora, al quitarle el aroma a las hierbas, lo vamos a ir incorporando al terreno. Solo como hacer esto, sería suficiente. ¿Vale? La cebolla lo agradecerá. Y aquí en estas, lo mismo. Esta dentro de poco ya se va a dar un recoger. Mira, flor de zanahoria. Zanahoria, para recoger después semillas. Ya recogimos el año pasado. Y estas son remolacha de mesa roja. Estas hojas se pueden comer en ensalada, son comestibles. Pero, bueno, estas como ya tiraron para arriba, pues las vamos a dejar para recoger semillas también. Mira. Más cebollitas. Y ahí tenemos los ajos, que eso sí que necesitan. Hay que meterle a mano. Todo lo que hay aquí, que le está comiendo. Esto todo lo está comiendo el alimento, ¿eh? Esto hay que quitarlo todo. A ver si estos días se ponen un poco mejor. Y estas hierbas, si las quitamos y las compostamos. ¿Vale? Aquí tenemos el aguacate. A ver si por fin estamos llorando para que dé fruto algún día. Este nació de hueso. Y entonces, bueno, dice que tardan por lo menos, pueden llegar a 10 años. Nada, no consigue cuajar las flores. El año, no, hace dos años hemos traído unos aguacates de vivero de Málaga. Y esos sí están injertados. Ese es uno de esos. Ese es uno. Tenemos seis y tenemos cuatro o cinco. A ver si conseguimos por lo menos coger algún fruto. Y las habas, en breve, también ya estarán. Qué ricas son. Sin guisos, así. Riquísimas. Más habitas. Aún le falta un poco, pero bueno. La verdad es que no desarrollaron mucho. El invierno aquí fue muy duro. Por lo menos estuvo durante, desde el mes de octubre hasta hace poco, lloviendo. Casi cinco meses. Entonces, pues, no desarrollaron bien. Pero bueno. Ahí les van las tigas. Esa. Mira. Todo lo que hay por ahí. Ah, qué rico. Cosa rica. Bueno. Bueno. Este es el abono. Y ahí lo está. Si supieres el olorcito que tiene, olor a bosque. No huele como el abono de animal. Esto huele que alimenta. Es una pasada. Bueno. Aquí hay que meterle mano. Desbrozadora. Que aquí vamos a plantar todo de calabazas. Cinco o seis tipos de calabazas diferentes que tenemos ya preparados. Y ya las vamos a meter ahí. Bueno, chavales. Os dejo que me están llamando. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!